Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos agentitos Y hoy le decimos adiós al servidor de pro Me parece fantástico, es una buena decisión Joven, ¿podemos poner el cheque en un fondo mutuo de inversiones? Luego invertiremos las ganancias en una de las cuentas de divisas extranjeras de interés compuesto Y se perdió ¿Qué? ¿Se perdió? ¿Todo se perdió? Pues sí, como ya nos tienen acostumbrados, el mismo día, poquitas, poquitas horas antes de que se cerraran los servidores Han anunciado que se cierran los servidores En vez de anunciarlo con un día de antelación, lo han anunciado pues el mismo día Para que nos pillen preparados Pero bueno, esta vez estábamos preparados porque ya sabemos que están haciendo últimamente las cosas así Y suponíamos que el PT se iba a durar una semana más esta prueba, ¿verdad? Pues así ha sido, una semana más Veremos cuántos jugadores de verdad lo han probado Recordad que tenéis en el canal lo nuevo añadido Ahora nos quedaría otra semana de espera En la que por supuesto podéis en el foro poner todas vuestras opiniones ¿Vale? Aunque sobre todo en inglés porque si no, no se van a enterar Como siempre, otra cosa mal Y la semana que viene, en principio, no tendremos servido de prueba Y ya sería la otra No os preocupéis que ya os informaré de todo Cuando metan todo el nuevo contenido Bueno, todo este nuevo contenido Ya no hay nuevo contenido En principio todo ya está anunciado Ya está aprobado Ahora solo quedaría los arreglos Poner lo que son los arreglos Y ya sería la última fase Última semana Y después de esa semana Suponemos que o la otra habría lanzamiento O esperarían otra semana a arreglar los problemas O intentar lo que se han encontrado en este servidor de prueba En esta última fase La tercera sería dentro de dos semanas Y ahí ya saldría para todo el mundo O sea que calcular una fecha próxima Que me lo estáis preguntando Sería el 19 es hoy Esta semana nada 26 sería cuando abren la próxima prueba La semana del 3 no habría nada Y sería la semana del 10 ¿Vale? Dentro de dos semanas De tres semanas Para ser exactos Que saldría ya este parche ¿Vale? Recordad ¿Qué han puesto en este parche? Nuevos exóticos Nueva ropa Nuevo set El modo de contrarreloj Con el mapa de La central nuclear La central eléctrica Y El nuevo sistema de pericia Todo ya explicado en el canal de YouTube Por si tenéis cualquier duda Ahora vamos a ver lo que está Sí que sí Activo En el servidor Para todo el mundo Para todas las plataformas Vayamos para allá Vale Aquí estamos Y ahí empieza Guardianes Día 1 Aquí Temporada 8 Esto es lo que está activo Recordad Esto sí que es de verdad ¿Vale? Como La señorita Lupita En principio Primero que esto veo que está mal Que es esto de evento Que es esto que está aquí Que no es nada Realmente O sea Sería la cacería Que os expliqué el otro día Que no se le han tocado Pero lo han roto ¿Vale? Pero lo importante Es el último evento global De la temporada En principio Esto es el fin De la temporada 8 Con lo cual Ahora tendremos Lo que os explico Unas dos o tres semanas De nada En el servidor online Estarán trabajando En el nuevo parche Y entonces Ya el nuevo contenido Vendrá Al servidor online ¿Vale? Veremos Si como dijeron Y espero que sí Con alguna sorpresa Tipo Temporada 9 Con nuevos eventos globales Y nuevas recompensas Supongo que ahí podremos conseguir Los nuevos exóticos ¿Sabes? Lo mismo que ahora Con la temporada 8 Y todas las temporadas Que hemos tenido Que en cada nivel Nos van dando recompensas Pero esta vez Serán las recompensas Del equipo nuevo El set nuevo El equipo con nombre nuevo Los exóticos nuevos ¿Vale? Eso es lo que podemos esperar Para cuando saquen El parche oficial Nuevo Pero hasta eso Nos quedan Lo dicho Dos o tres semanas Mínimo Y mientras Tenemos una semana Para despedir La temporada 8 Con el evento Guardianes ¿Vale? Ya sabéis En el evento Guardianes Como siempre Completas desafíos De eventos globales Para obtener estrellas Y subir la categoría De recompensas Que es esta ¿Vale? Cuanta más estrellas Más subes La categoría Hasta conseguir El colgantito Exclusivo ¿Vale? Pero recordar Que Cada vez que consigues Una estrella También la puedes gastar En la tienda De evento global Que ahora veremos O sea que Muy importante Tanto como Recoger las recompensas Como Gastar las estrellas ¿Os acordáis Que la última vez Nos activaron El evento global De forma automática? Bueno Pues parece ser Que eso hasta El parche que viene No va a estar Porque Nos toca Volver a activar El evento Lo primero que tenemos Que hacer Es entrar Y activar El evento Le damos a activar Esperamos 10 segundos Nos recarga el mapa Y Ya tenemos El evento Guardianes Activado Aquí ya podemos Empezar a hacer Los desafíos Aquí ya podemos Empezar a completar Los objetivos ¿Vale? Si no No nos contaría Como siempre Al activar El primer desafío Conseguiremos Nuestra primera recompensa Que simplemente Pues tendríamos Que venir aquí Y como las otras veces Cada vez que llenemos Las estrellas Darle aquí Y darle a reclamar Muy importante Antes del lunes Que viene Igual que esas estrellas Que habríamos ganado Antes del lunes Que viene Nos vendríamos Aquí A esta tienda De evento global ¿Vale? Y nos las gastaríamos Por ejemplo En cajas exóticas Y me dices Tito me las puedo guardar Para cuando salga El nuevo evento No Las estrellas Se pierden ¿Vale? Recordar que las estrellas Se pierden Hay que gastarlas Antes del lunes Y punto Ya habrá Más ocasiones De ganarlas ¿Vale? En cada evento global Pero esto solo dura Una semana Igual que tus estrellas O sea que gastarlas Antes del martes Eh... Otra cosa Que no hablamos muchas veces Porque lo hemos repetido Tantas veces Que supongo que quedará claro Pero por si acaso Hay algún nuevo jugador O lo que sea Recordar que todas las semanas También tenéis proyectos En los proyectos Tenéis los proyectos Exóticos Donde podemos conseguir Cajas exóticas Por ejemplo Haciendo la misión legendaria El Capitolio Una caja exótica La requisa semanal Que esto Si que os lo podéis guardar Lo que son los materiales Si no tenéis mucho Para hacerlo Cuando esté el nuevo parche Para poder conseguir Los nuevos exóticos En las cajas exóticas Esto si que podríamos guardarlo No la misión Sino Los... Los donativos La comida Los mecanismos La tela de protección El policarbonato Y los componentes electrónicos Que se van consiguiendo Mientras juegas Si no tienes muchos O no tienes suficientes Los guardas Para cuando venga El nuevo parche Con los nuevos exóticos Eso si que lo podéis hacerlo Y el proyecto semanal De la cubre También podríais hacer Que a veces funciona Es conseguir Todas estas cajas exóticas ¿Vale? Guardarlas No abrirlas Y a veces Cuando sacan un nuevo parche Se actualizan las cajas exóticas Con lo cual Esas cajas ya te tienen La posibilidad De darte los nuevos objetos Antes pasaba así ¿Vale? Es posible que lo parcheen Y no dejen que sea así Pero yo por si acaso Si no necesitáis ningún exótico De ahora mismo Lo que haría Es ir haciéndolo Haciendo todo Y consiguiendo todas las cajas exóticas Y guardarlas No abrirlas Y abrirlas Cuando salga el parche Total No perdéis nada Y si sí que se actualizan Podréis tener el primer día Todos los exóticos Y toda la tienda ¿Vale? O sea que eso es un consejo que hago Pero acordaros De los tres proyectos semanales Que nos dan exóticos Todas las semanas El de misión legendaria El de la cumbre Y el de la requisa de semana ¿Vale? ¿Familia? En principio Poco más Ya sabéis Que cuando salga el nuevo parche Os informaré de todo La semana que viene Seguramente tendremos Los nuevos números Cuánta gente ha participado Los problemas que han encontrado Mejoras que se van a hacer Y todo esto Y os lo contaré también Cuando os venga el parche En esta máquina Tendremos el nuevo sistema de pericia Que lo podéis ver ya En el canal de Youtube Si tenéis cualquier duda Y despedimos la temporada 8 Con este vídeo Temporada 8 Se acaba En una semana Ya cierran el evento global Y ya no hay más contenido Ya solo nos quedaría Esperar el nuevo parche ¿Vale? Mis queridos amigos y amigas Por lo demás Nada que contar No sabemos aún nada del Headland Aunque se maneja Que junio puede ser la fecha de salida La verdad es que concuerda Porque pueden dejar un mes Con este nuevo parche Y cuando la gente ya está Un poco ya Metida en el nuevo parche Sacar el Headland Me parece bastante lógico O sea que atentitos al canal Porque nada más lo sepamos Tendremos nuevas noticias Deseando Que pongan nuevo contenido Y disfrutarlo juntitos No olvidéis Que también estamos en Twitch En el Tito Youtube Intentándonos ahí Ganar la vida juntitos Y pasar Momentos maravillosos Un abrazo muy fuerte No olvidéis visitarnos Gracias por el like Y por ser de la Tito familia A gentitos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video